Todavía tengo el tinte rosado acá pegado en el pelo. Eso no fue por mí, fue por su esposo. Vamos con la categoría para ustedes. A ver, comienza Alison. La categoría para ahora es prenda de vestir femeninas. Una falda, un colito, un body, sostén, jeans, tañita, una legging, bikini, un pareo, pincha, un sombrero. Likra, un blazer, un vestido de gala, un vestido de novia, un cinturón, una casaca, una mediecita, un panty, botines, zapatillas. Chanclas. Tacos. Colets. Ganchitos. Zapatos normales, pues, zapatos. ¿Vale? ¿Zapatos normales? Claro, zapatos, botas, botines. Pero zapatos normales, ya porque yo ya dije zapatillas, dije tacos, viene a ser zapatos normales. Pero hay unos zapatos que son duros como los de hombre, pero de mujer, o sea, son distintos. No, hay que ser justos. Ya, se llama mocachines. Hay que ser justos. Mocachines, mocachines, mocachines. Ay, pero si lo da una chance, ¿en serio? Claro. A ver. Bueno, un chullo. Ah, bueno, este, una mochila. Es prenda de vestir. Claro. ¡No es una prenda de Stifene Lina! ¡Me lo canser! Mario. 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 Dos. Se ríe Mario. Uno. Tortaza. Me va, ¿no? Estrila las cejas. Tiró mal la torta. Ahora corresponde a la Zara Corina. Espérate, ¿por qué está mal tirada la torta? Yo le he tirado bien. Lo que tiene que agachar la cabeza hacia la almohada. Bajar la cabecita. Ese es el tema. Corina, pero a mí me dijeron que le tire la torta. Agarra tu almohada y tira la torta. No me pueden decir. A ver, perdón. Pero eso me han dicho. A ver, yo te voy a decir una cosa. Acá hay agente producción. Determina cómo es esto acá y a ver quién se equivoque y quién no. Lo que tiene que hacer es la cabecita baja, porque para eso está la almohadita, para que baje. Sí, pero me acaban de decir. Todo el pelo de Corina se embargue. Agarra tu almohada y tírale la torta. Acá escuché en producción, porque yo le iba a agachar la cabeza y me dijeron, agarra tu almohada y tírale la torta. Por eso cambié. Porque si ustedes ven el video, yo le iba a agachar la cabeza. ¿Quién ha sido el que te ha dicho, agarra la almohada y tírale la torta? No, hombre, yo escuché. Por eso yo cambié de almohada. Porque yo le iba a agachar su cabeza. A ver, a ver. A ver, ¿qué hacemos? A ver, usted decida. Pero es que si ven la repetición, yo iba a agacharle la cabeza, pero yo cambié porque me dijeron que agarre la torta. Yo creo que debería haber. Sí, por favor. Un momento, debería haber. Finalización para el equipo y corresponde yo tirarle tortazo a Mario. Eso es lo que corresponde. Ah, bueno. Entonces, ¿viene Mario en lugar de Allison? No, pero es que no debería ser. Sí, pues. Yo escuché lo que me han dicho. Porque yo, si ven el video, yo iba a agachar. Hasta que una. A ver, Allison, por favor. Ya determinó producción. Está mal tirada la torta. Por lo tanto, toca a ti, como lo hemos hecho durante todos los juegos. Ay, pero no es justo. Porque yo le iba a tirar la torta y si producción me hizo una cosa, yo escucho la que hice la torta. Pero tiene que identificar, por favor, Allison. ¿Quién te lo dijo? A ver. Pero yo no, yo escuché, no vi quién me lo dijo. Pero si tú ves el video al principio, yo le iba a agachar la cara, pero me dijeron, no, agarrá el mueble y tirá la torta. Chicos, ¿quién ha sido el que ha dicho Hans? ¿Quién ha sido? Nos vamos a quedar acá. Ah, bueno, ya, tírame, tírame. Ya. Tres, dos, uno. Torina, tígame. Estoy chucky. Listo. Muy bien. Listo. Listo. Vamos.